Hola mis panas, espero que estén muy bien. Un creador UGC, ha confirmado que pronto lanzará, este accesorio limitado gratuitamente. Este ítem tendrá 100.000 copias, así que si o si lo vas a poder conseguir. Pero, aún no tiene fecha de lanzamiento. Igualmente les estaré avisando cuando sepamos la fecha. El link del accesorio, estará fijado en los comentarios.